Uh, linda que bien te ves, según las redes me olvidaste Pero ese cuento quien te lo cree, solo mi número borraste Pa' que me quieres mentir, yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña, y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado, excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me trae Pa' que me tienes mal de la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas Qué chima sería si tú regresas Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me trae Pa' que me tienes mal de la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas Yo sigo esperándote Te comenzó a otro y yo pensándote ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? Baby yo te quiero aunque no se note Yo aquí sigo firme aunque no se note Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Borraste mi número pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein Yo a ti te quitabas los Victoria Y no falla que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en todas las noches y todas las poses que te di Me enamoré de ti No sé si tú de mí Soy fanático número uno de hacerte gemir ¿Con quién hará el espejo en paña? Ese culito me extraña No me hacen a la champaña Quiero una baby de España Tengo que darle a la caña Ella la mente me daña ¿Y a quién engaña? Dicen ni que me olvido Y le envié un DM Y ni siquiera lo miró No dijo que se iba Tampoco viro Por tu captura Estoy dando más de un millón ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco estoy olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Yo, 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 yo El baby de las babies Maluma baby Con Mike Towers Papi Juancho Y me lo hecha Ver, ver, ver Ver, ver